No, a competir más o menos hace un mes tuvimos un torneo y a entrenar realmente tampoco al 100, sino que, bueno, buscando los horarios, como decía, la pandemia nos complicó a todos, también cambiamos las rutinas de cada uno y, bueno, se iban armando los entrenamientos en la semana, dos o tres entrenamientos, pero ya te digo, como para volver a moverse un poco, una vez que se abrió todo, para colmo, como se sabe, el deporte nuestro es de contacto sí o sí, más allá de que uno puede prepararse físicamente, técnicamente sí o sí hay que prepararlo día dos. Pero, bueno, se volvió, tuvimos un torneo que se armó medio rápido en Concordia, en el cual pensábamos que no iba a haber mucha concurrencia y había gente de todos lados, gracias a Dios, tuvo un torneo bastante competitivo. Fuimos a ver qué pasaba, a ver cómo volvíamos, nos fue recontra bien en Concordia, y también ya teníamos la convocatoria, digamos, para lo que es el torneo nacional Clausura, en Carlos Paz, que se realizaba en Carlos Paz. Bien, ¿en Clausura cuándo es? En Clausura fue ahí en Carlos Paz. Ah, perfecto, ah, está bien, 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 bárbaro. Entonces, el de Concordia, el torneo, no sé si decirlo regional o demás, ¿cuánto hace ya? Ah, y hace un mes, un mes y una semana, una cosa así, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, repasemos un poquito primero los resultados de Concordia y después vamos a sacar los pasos. Dale, me agarrás medio en el aire porque no recuerdo bien. Está bien, pero a grandes rasgos, o sea, ¿quiénes clasificaron al nacional? Y bueno, los que fuimos, casi todos volvieron con medalla, digamos, pero el torneo en sí, este era más un encuentro, digamos, pero no clasificatorio ni nada, era un encuentro simplemente, pero bueno, como vinieron gente de Santa Fe, de Chaco, se puso bien competitivo, ya que interprovincial, digamos, fue, estuvo bastante lindo por eso. Y bueno, ahí nos medimos y vimos que estábamos bastante bien para concorrir al nacional y poder luchar allá, a ver cómo nos iba. Perfecto. Y bien, Carlos Paz, entonces, por ahí repasando grandes rasgos, ¿le fue bárbaro? Sí, la verdad que sí, también lo mismo, por ser como estábamos entrenados, a mí me sorprendieron más que nada los gurises, porque realmente las luchas que hicieron fue hermoso, tanto Roque, Belén, Toto, que fue el primer torneo, Toto no pudo ir a, Toto, Mateo Jiménez no pudo ir a Concordia, y se preparó con nosotros lo que pudo, y fue el primer torneo del nacional bastante bien, y Rodolfo Francú también, Rodolfo Francú, ya hace rato que él viene haciendo con nosotros, le costaba bastante lo que es un torneo nacional, y la verdad que es un desempeño hermoso tuve, espectacular, logrando un tercer puesto, pero la verdad que hermoso. Está muy bien. Bueno, Adrián, ¿podemos repasar entonces cómo terminaba más o menos en cada categoría? Bueno, Belén, la categoría de ella, que son, ahí en Carlos Paz hicieron las categorías internacionales, por eso tampoco se pudo armar una delegación muy grande, ya que no estaban todas las categorías, digamos, se luchó, por ejemplo, no estuvieron en la categoría infantiles, y la categoría graduado, y no hubo todos los pesos tampoco, entonces se redujo bastante lo que son las competencias. Belén luchó en su categoría, que es categoría cadete, pero en este torneo tenía la posibilidad de meterse en otra categoría, que es la categoría que sigue, que vendría a ser junior, digamos, es la categoría que sigue por arriba, que son, tienen más edad y más cinturón. Y bueno, en su categoría cadete salió campeona, luchando hermoso, y el día siguiente ella se metió en la categoría que vendría a ser junior, que bueno, yo, la mentalicidad de ella, digamos, en general, para que entre a medirse, porque el año que viene son las competidoras que ella va a tener realmente, que va a ser su categoría. Y no ganó por nada, quedó un segundo puesto, pero eran cinco luchando espectacular, ganándole hasta cinturones negros. La verdad que a mí me sorprendió, fue un orgullo ahí estar encima. Como nos armó una delegación muy grande, no pudo ir ningún técnico de la provincia, estaba yo como técnico, no, fue algo fabuloso. Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien. Bueno, Adrián, ¿y cómo están entrenando ustedes? ¿O ahora ya cerraron el año? No, nos estábamos viendo todavía, como te decía, esta semana ya vamos a dejar, digamos, por el hecho de que justo tenemos el bailable y bueno, va a demandar muchas horas, así que estamos tranquilos, pero sí, ahora ya me digo que vamos a parar, seguramente hagamos una mesa de exámenes, nada más, pero lo que es entrenamiento fuerte ya vamos a parar y vamos a enfocarnos en lo que va a ser la pretemporada para el torneo de apertura, que va a ser en, seguramente no está confirmado del todo, pero ya nos comentaron allá en Córdoba que va a ser en San Martín de los Andes. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y ahí cuántos deportistas viajarían? Bueno, ahí vamos, seguramente como somos siempre, unos 10, 12 competidores, porque ahí ya entran los infantiles y las categorías graduados, que es la mayoría de competidores que están ahí, digamos, y infantiles tenemos cuatro, digamos, después de categoría graduados somos todos, hasta yo, o sea, yo ahí en Córdoba me metí en la categoría senior porque me gusta luchar, pero está fuerte. Está bien. Ahí en la, justo en la llave mía también había dos chicos que están en el seleccionado, no, están, ya te digo, me metí porque me gusta luchar, pero están luchando muy bien, muy bien entrenados. Muy bien. Y después, bueno, en la categoría novicio también que va a estar allá en San Martín seguro, así que vamos a volver con la delegación normal y vamos a enfocarnos fuerte en la pretemporada para ir a desempeñarnos lo más posible. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Gracias a vos, Cristian.